428 dividido por 2 4, no es menos, por lo tanto, con 4 2, multiplicado por el número que es el próximo 4, pero no más 2 multiplicado por 3 6, 6 es grader x 2 es 4, ok, es no grader 4-4, 0 Eliminate, 0, 2 2 multiplicado por 1 2 es no grader, ok Subtract 2-2, 0 Next Eliminate 8 2 multiplicado por 4 8 es no grader, ok Subtract 8-8, 0 Next That is not number, therefore finish it Ok, 428 Divided by 2 Is 214 10 10 11 12 13 15 15 18 18